Música Muy buenas amigos, bienvenidos a Martínez Game Bros, Checho con vosotros Y vamos a hacer hoy otro contrato de brujo en The Witcher Ya me quedan nada más que este y otro No sé si serán los últimos o me darán alguno más Y este, os enseño la misión Hijo desaparecido, nivel 29 en Skellige Y no sé por qué ya está empezado, he debido a hablar con el Menda que manda el contrato en algún momento Porque lo que nos piden ahora es examinar las ruinas del castillo El castillo es este de aquí Os enseño la zona Aquí lo tenemos En la isla grande y vamos para allá A ver qué encontramos del hijo este desaparecido ¿Qué significa esto? No lo sabes tú, Gerald, tío Vale, aquí tenemos el cuerpo Entrada al bestiario, un Morwood ¿Qué coño es eso, tío? Vamos a mirarlo Aquí le tenemos Un Morwood Tiene pinta de ser como una demoni bestia, ¿no? De ese rollo Vale Seguimos para adentro Últimamente mira qué longitud hay entre paso y paso, chaval Hostia, está aquí mismo tú Qué hostión me ha dado Increíble tú Aquí se queda callado Este no Hay que darle a curarse Madre mía, qué bicho, tío Me pasa como con otros Que tengo un rango de golpe muy grande Tenemos un hachado tres seguidillas Que no está mal Se ha quedado yo aquí Bueno, pero estamos a tope de vida Aquí teníamos la de Kirin Así que no hay problema ¿Cómo? Estoy hipnotizado, tú Hipnotizado ¿Dónde está? Ha huido Qué cabrón, chaval Ha hipnotizado Solo se comió las entrañas Vale Echemos un ojo por si hay algo por aquí Joder, está maforrado aquí Material de Material para el herrero, ¿no? Vale, por aquí poco más Mira, aquí tenemos algo Se fue por aquí Te tengo, amigo Te tengo, amigo Hostia Pero te tengo, ¿eh? Que lo sepas Vale No sé si me voy a descoyuntar Todo ha salido bien ¿Será por dentro? ¿Será por fuera? Parece que es por fuera Vamos a por él Tiene que estar muy jodido Le deja A un golpe de vida Se ha ido por ahí abajo Cruzó al otro lado ¿Dónde seguimos? Nuevo indicador Nuevo indicador Voxholm Y nuevo indicador De tesoro escondido Mira que bien Tenemos un oso muerto Se lo ha debido de cargar él Vamos a pillar el tesoro Ya que estamos Una llave Y una carta vieja Y amarillita Nueva misión herencia Ahí veo algo Este de aquí, ¿no? Vale Parece que ese era el tesoro Yo creo Pero bueno Ahí ya veo el monstruo Vamos a por él ¿Esto qué es? ¿Por qué me lo marcan así En rojito? Vino por aquí Tirando árboles Joder Qué tío bestia, chaval Vale Ahí le tenemos No me jodas Se ha vuelto a curar entero Qué broma es esta, tío Qué broma es esta Han hecho un lío grave Vamos a ponerse Miramientos No nos hipnotice otra vez Dios, qué hostias mete Que ibas a hipnotizarme, ¿no? Hijo puto Vale Misión actualizada Ya tenemos aquí Al demonio bestio Excremento En serio Y me lo llevo Garra larga Y trofeo Bueno Voy a echar un ojillo por aquí A ver si hubiera algo No creo que haya nada interesante Os pondré directamente En el objetivo Para cobrar la recompensa Nos pone Registra la guarida Efectivamente Tiene que haber algo importante ¿No? Tiene que haber algo Eso es Que puede poder que andamos buscando Ahora sí Os tengo tu recompensa Bueno, ya estamos en el pueblo Amigos Tenemos que hablar con el compi este Que nos pague la recompensa Para terminar el contrato Pues una mala Pues una mala Lo siento compi ¿Verdad? 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 Tiene que haber algo destrozado Al pobre hombre Muy bien Trajo suerte No mucha ¿No? Bestia o demoni bestia Este parece que traía Trofeito Así que lo subiré también Como trofeo Y nada amigos Espero que os haya gustado El vídeo El contrato Si es así Un like siempre nos ayuda Y nos vemos en el próximo Chau Chau